Es que ahora siendo bien corto. Oye, ¿y por qué no le pides dinero a tu jefe como la otra vez? Fíjate que si no lo necesitara no te lo pediría, pero ahora sí es urgente. Yo te entiendo, mi amor, pero a mi jefe ya ni cómo pedirle. Le debo harto dinero y la vez pasada que le pedí dinero ya me la sentenció. Bueno, pues ya no te preocupes, yo veo cómo le hago para conseguir el dinero de las medicinas de mi abuelita. Ya no debe de tardar. ¿Tú crees que le guste la sorpresa? Ay, sí, es la comida favorita de su esposo. Con eso y con el pastel va a estar bien contento. Bueno, lo único malo es que no me alcanzó para comprarle un regalito. Con eso de que Ángel no quiso cooperar para la cena, pues peor. Bueno, pero él nos ayudó a organizar todo y seguramente, no sé, está presionado con el dinero. Ay, no lo justifiques. ¿Presionado por qué? Ángel no da un solo peso a esta casa. Y no te creas, ¿eh? Últimamente ha estado como muy cambiado, muy raro. Leti, tú eres su mejor amiga. ¿Tú no sabes qué le pasa? No, también ha estado bien raro conmigo. Tal vez tenga problemas en el trabajo. Pues sí, solo que sea por eso. ¿Qué pasó, ma? Ana, Leti. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó, mamita? ¿Mi papá no ha llegado? No, no. Yo creo que ya no tarda. Saca el pastel del refri, ¿sí? Sí, mamita. Los mensajes tampoco le llegan y si le pasó algo. Ay, no, hombre. ¿Cómo piensas eso, no? Primero Dios, tu papá está bien. Y si lo vamos a buscar, yo te acompaño antes de que se haga más tarde. Ay, Leti, ¿y a dónde lo vamos a ir a buscar? Doña Reina, asaltaron a su marido. Ay, Dios. Le dispararon. Bueno, ¿por qué se tardan tanto? Llevamos horas y no sabemos nada de mi papá. Tranquilo, igual y eso quiere decir que tu papá está bien. Ay, yo sabía, yo sabía, yo sabía que algo, mamá, no le estaba pasando, lo sentía aquí. No, nada, nada, tranquila. Mira, mi papá es muy fuerte. Ángel. Doctor. ¿Cómo está mi papá? Hicimos lo que pudimos. Lo siento mucho. ¿Qué? No, 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 papá. Me voy a llevar estas cosas. Gracias. No, mamá. ¿Qué vamos a hacer sin mi papá? No lo sé. Ni siquiera sé cómo lo vamos a enterrar. El poco dinero que tenemos no nos van a hacer para nada. Ay, mamá, es que yo no sé cómo puede haber gente así, mamá. Mira, hasta la cadenita con el crucifijo de mi abuelita se lo quitaron. Dios les tiene que dar su merecido. Ahorita lo importante es ver la manera de enterrar a tu papá. Hijo, ¿con cuánto me puedes cooperar para todos los gastos funerarios? Híjole, mamá. Usted perdone, pero... La verdad es que ando bien tronado. Ay, Dios mío, Dios mío. Tu jefe, tu jefe no nos puede ayudar a dar un préstamo. No, mamá, él no hace préstamos. De veras, perdón, no tengo nada de dinero. No se preocupe, lo vamos a conseguir. No, de alguna manera yo voy a ver qué hago porque... que de algún lado yo tengo que conseguir ese dinero. ¿Bueno? Ay, Ángel. ¿Y estás seguro que no tienes dinero? ¿Cómo que no es el momento, no, Brenda? Ya te dije que no tengo nada. Mira, mi mamá también me pidió para que le cooperara con lo del entierro, pero le dije lo mismo que a ti. Es que ahora siendo bien corto. Oye, ¿y por qué no le pides dinero a tu jefe como la otra vez? Fíjate que si no lo necesitara no te lo pediría, pero ahora sí es urgente. Yo te entiendo, mi amor, pero... a mi jefe ya ni cómo pedirle. Le debo harto dinero y... la vez pasada que le pedí dinero ya me la sentenció. Bueno, pues ya no te preocupes. Yo veo cómo le hago para conseguir el dinero de las medicinas de mi abuelita. Mira, Brenda, Brenda, yo he estado... he estado guardando un dinerito, lo guardaba para cualquier cosa, pero... pues no es mucho, pero igual y te sirve de algo, ¿sale? Pues sí, a lo mejor y me funciona para algo, ¿no? Sale, ahorita que te veo te lo doy. Sí vas a venir, ¿verdad? Mira, yo sé que te importa mucho lo que diga tu abuelita, pero... me siento muy solo, amor. Te prometo que te necesito. Sí, ya voy para allá, me estoy terminando de arreglar, ¿vale? Gracias, mi amor. ¿Hablamos al rato? Sí, va. Me los voy a quedar hasta que me liquide la deuda. Mire, primero Dios, yo voy a poder vender el terreno de mi mamá, el que me dejó, y en cuanto me lo paguen yo, yo le liquido. Sí, 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 no se preocupe. Por todos modos ya sabe que si tardan pagas, van corriendo los intereses. Sí, estoy muy consciente de ello, gracias. Eh... Bueno, yo ya lo dejo. Y ahora sí que lo siento mucho, pero... Hacia la vida. Como el beso. ¿El interés es el tema, mamá? No me digas que le pediste prestado a Sergio, mamá. ¿Y de dónde crees que salió para la caja y el entero de tu padre, eh? Tuve que pedirle prestado. Y a cambio me exigió las escrituras de la casa. Ah, pero si Sergio es un usurero, jefa. ¿Qué querías que hiciera? Le ofrecí las escrituras del terreno, que tu abuela nos dejó, pero... pero no las quiso. Me exigió las escrituras de la casa. No, pues si de tonto no tiene nada ese Sergio, mamá. Bueno, ya... Lo importante es resolver. Ya después vemos qué hacemos. Por favor. ¿Qué hay, jefe? ¿Puesto? ¿Qué huele? ¿Cuánto me da por esto? A ver, déjame ver. Chéquala, pero rápido, porque traigo prisa. Ok. ¿Qué? ¿Cuánto me da? A ver, ahorita te digo. Ah, no, Pérez, ¿y mi suel qué? Esta no, porque me gusta. Por una morrita con la que ando quedando. Pero me le pego una pulidita. Sí. Ya después me la da una grabadita para ella. Ya después me la borra, porque pues uno es galán y cambia el chón. Ya se la sabe. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto se tarda por esta? Pues va a llevar un poco de tiempo, eh. ¿En pulirla? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, pues lo que se tarde. Sí, está bien. Pero que quede chula, eh. Sí, 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 no te preocupes. Entonces, ¿cuánto me va a dar por todo? No. Buenas tardes. ¿Por qué no me habías dicho que salías con ella? Además, ¿tú sabes todo lo que dicen de ella en la economía? Más, todo lo que dicen son mentiras, ¿sí? Sí, y mira, si no te había dicho es porque la abuelita de Brenda es bien delicada. No le gusta que ande saliendo y, pues, menos que tenga novio fue por eso, ¿ok? Tú sabes que Leti siente algo muy fuerte por ti. Leti te conviene más que Brenda. Ay, ma, pues sí voy a andar yo con ella, no tú. Ay, lo siento. Pero ya, tranquilo, ya estoy aquí. ¿Qué necesitas? Y tú eres... Ella... Ella es Brenda, ma, es... es mi novia. ¿Cómo, tu novia? Sí, sí es mi novia. Buenas tardes. Lamento... esto. Gracias. Se quedan ustedes en su casa y voy a ver qué tiene Leti. ¿Quién es? ¿Quién es? No es nadie. ¿Cómo que nadie? Pues, parece que se enojó. ¿Tenías ondas con ella o qué? Ay, mi amor, ¿cómo crees? No, pero... Pues, mira, no sé qué piense ella, pero para mí nada más es una buena amiga. Y ya. Amigas, ahora sí se les dice. Sí. ¿Estás bien, Leti? Sí, sí, claro que sí. No me mientas. Sé perfectamente lo que tú sientes por mi hijo. ¿Usted sabía que su hijo tenía novia? No. Me enteré al mismo tiempo que tú. No me dijo que estaba saliendo con nadie. Ni menos con esa... Pero lo importante es que su hijo sea feliz, ¿no? ¿Sí vas a poder ir al entierro? Ya te dije que no, que no tengo tiempo. Tengo que ir a cuidar a mi abuelita. ¿Qué tal si se pone mal? Sí, tienes razón. Mira, casi lo olvido. Ah, sí, es cierto. ¿Sabes? Es... Es poco, pero igual y te alcanza para las medicinas de tu abuelita, ¿sale? Muchas gracias. Sí, de camino a casa voy a pasar a la farmacia y a comprarle lo que necesite. Cualquier cosa me marcas, ¿vale? A ver, hasta el rato. Sí. Bye. No le ayudaste a tu mamá con las cosas del entierro porque no tenías dinero, pero a tu novia bien que le das, ¿verdad? A ver, Brenda es mi novia, ¿sale? Y tengo la obligación de apoyarla. Además que esto a ti es algo que te vale, así que no te metas. Y cuidadito y vayas de chismosa con mi mamá, ¿eh? ¿De dónde vienes? Ay, fue a hacer unas cosas. Nada que te interese. ¿Cómo que nada que me interese? Mira nada más cuesta esta casa de desordenada y eso que pasé a limpiar antes de irme a trabajar al súper. Pues por eso, limpiaste. Nada más te quieres quejar, como siempre. Yo trabajo, ¿verdad? Y tú ni estudias ni trabajas. Mínimo podías ayudar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué pasa contigo? Tú nunca me has guardado ningún secreto. ¿Por qué no me habías dicho que salías con ella? Además, ¿tú sabes todo lo que dicen de ella en la economía? Todo lo que dicen son mentiras, ¿sí? Y mira, si no te había dicho es porque la abuelita de Brenda es bien delicada. No le gusta que ande saliendo y pues menos que tenga novio fue por eso. ¿Ok? Tú sabes que Leti siente algo muy fuerte por ti. Leti te conviene más que Brenda. Ay, ma, pues si voy a andar yo con ella, no tú. Y mira, Brenda y yo nos amamos. Ella no está aquí apoyándome porque su abuelita está muy enferma y la tiene que cuidar, pero ella es la mujer de mi vida. Yo lo sé. Y te voy a pedir que ya no te metas. ¿Sale? ¿Dónde estabas? Te estoy marquín, marquín, no contestas. Ay, perdóname, estuve súper ocupada y luego mi abuelita no me dejaba salir, pero... Pero ya llegué. ¿Me pediste algo? Oye, siéntate. Te ves muy guapa. Gracias. Sí, ahorita te pido lo que quieras. ¿Lo que yo quieras? Sí, lo que tú quieras, para eso estoy. ¿Seguro? Para servirte, sí. Por eso me encantas, ¿eh? Pues yo la verdad no estoy de acuerdo de que vendas el terreno de mi abuelita, y menos para pagarle esa lacra de Sergio. Además, ¿no les has contado que te pidió las escrituras de la casa con tal de prestarte dinero? A ver, a ver, a ver, a ver, aclárenme eso. ¿Es cierto? Bueno, sí, pero, pero, pero Sergio es una persona de confianza. Ay, qué de confianza. ¿En verdad? Claro que no, ma. Es el prestamista de la colonia. Yo estoy segura de que en cuanto yo le liquide, él me va a devolver las escrituras. Por eso me urge vender el terrenito, para poder liquidarle cuanto antes. ¿Sabes qué, ma? A mí ya se me está haciendo tarde para ir con Brenda. Ya te acompañé a verlos, ¿no? ¿Te vas o te quedas? Vas a ver a Brenda, ¿no? Pues sí, te estoy diciendo. Me quedo. ¿Qué, no te llevas bien con la tal Brenda esa, o qué? Uy, si te contara. Hijo, ya nada más, Checo, que lleve todo y ya nos vamos, ¿sí? Híjole, ma, yo no voy a ir. ¿Cómo? Pero si ya habíamos quedado. Hijo, hoy se cierra la venta del terreno. El amigo de Pedro nos está esperando en la notaría, por Dios. Sí, ma, ya sé, pero lo que pasa es que me salieron cosas importantes. Tengo que acompañar a Brenda a ver lo de su escuela y pues... Yo no quiero ir sola al banco. Es muchísimo dinero. Te necesito. Pues no vayas hoy, ma. Mañana te acompaño, ¿sale? Que no hay necesidad de ir hoy. ¿Por qué tengo que pagarle cuanto antes a Sergio? ¿Qué no entiendes? Pero, ¿sabes qué? Es más, ya se me está haciendo tarde. No vayas sola. Mañana te acompaño. Pero, ¿cómo es posible, hijo, que me dejes así? ¡Habíamos quedado! ¿Y ahora qué voy a hacer sola? No vayas sola. No vayas sola. ¡Habíamos! No vayas sola. No vayas sola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi amor, no te puedes rendir tan fácil. Si realmente quieres estudiar, no puedes dejar las cosas así como así. Ay, Ángel, ¿qué no escuchaste? La colegiatura está carísima. Con problemas doy dinero para las medicinas de mi abuelita o aporto algo en la casa. No, yo creo que ya mi sueño de estudiar ya no importa. Aunque sea antes, nada. A ver, mi amor, dime, ¿qué me ibas a decir? No, no es nada. Ya, Brenda, dime. Bueno, que antes de que pasara lo de tu papá, me aportabas un poquito más. Me dabas más cosas, pero ahora no. No me estás apoyando en nada y me siento... Ay, sí. ¿Cuánto amor? Mira, ni siquiera vale la pena que yo esté con alguien a quien ni le importan mis problemas. Y si de plano las cosas van a estar así, ¿por qué no cada quien se va por su lazo? ¿Qué, me estás terminando o qué, Brenda? Pues sí. Si las cosas no cambian, sí. Mira, yo necesito a alguien que me apoye, no que me esté poniendo excusas por todo. Es más, ni siquiera tengo ganas de hablar contigo, qué flojera, bye. Bueno, Brenda, Brenda, a ver, Brenda, si no te apoyo no es porque no quiera, sino porque no puedo. Desde que murió mi papá, las cosas se han puesto bien difíciles. El dinero no nos alcanza para nada y tengo que ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. ¿Y eso qué, Ángel? ¿Qué, qué, qué, Brenda? Que yo soy tu novia, tienes obligaciones conmigo. Ya lo sé, pero... Ya lo sé, pero qué, pero qué. Te la pasas justificándote que esto, que me pasó esto, que mi mamá... Yo también me las estoy viendo difícil, ¿entiendes? ¿O no? No, no entiendes. Como siempre, yo me las arreglo sola porque tú no me cero es para nada. Brenda. Brenda, ¿qué? Mi amor, mi amor. Quiere que le pague el préstamo en efectivo. Y bueno, pues voy a aprovechar porque con lo poquito que me quede, pienso poner un negocito, aunque sea pequeño. Porque ahora que Fausto no está conmigo, pues... Tengo que pensar en una entrada de dinero. ¿O sea que sí trajo todo ese dinero en efectivo, Jeba? Mañana le voy a ir a pagar a Sergio. Voy a ir a guardar el dinero, ¿sí? Voy a mi cuarto. Bueno, nos vemos. Ay, mamita. Perdóname por haber vendido el terreno que nos dejaste, pero es que... me hacía falta. Esto me va a sacar de muchos abogos. Bueno. Listo. ¿Quién se va a imaginar que aquí está? Bueno. ¿Sigues enojada? ¿Y tú qué crees? Ya vamos a cumplir seis meses de novios. Y ni siquiera siento que me apoyas. A ver, explícame. ¿Yo qué? Ya no andando contigo. Yo te he apoyado en todo. Siempre estoy para ti, lo de tu papá. ¿Pero tú? Es una racha, Brenda. Ya va a pasar. Mira, yo te prometo que te amo como un loco. Y si fuera por mí, yo... Ay, sí. ¿Cuánto amor? Mira, ni siquiera vale la pena que yo esté con alguien a quien ni le importan mis problemas. Y si de plano las cosas van a estar así, ¿por qué no cada quien se va por su lazo? ¿Qué me estás terminando o qué, Brenda? Pues sí. Si las cosas no cambian, sí. Mira, yo necesito a alguien que me apoye, no que me esté poniendo excusas por todo. Es más, ni siquiera tengo ganas de hablar contigo. Qué flojera, bye. Ay, no. Brenda, Brenda, Brenda. Creo que sí me pase. Ay, no. ¿Qué me importa? Ya ni siquiera me gusta. Tiene harta. Bueno, voy a ir al mercado a comprar todas las cosas que hacen falta de la casa. ¿Qué pasa, mamá? ¿Aquí te vas a salir? ¿No vas a desayunar conmigo? No, no, no. Voy al mercado y ahorita ya qué, con más calma voy a pagarle a Sergio. Ah, si es cierto, ¿verdad? ¿Qué bien le pagas? Ay, sí, bendito sea Dios. Yo nomás termino de desayunar y ya me voy a la chamba, mamá. Bueno, bueno. Con cuidado, ¿eh? Dios te bendiga.